Sie hat kräftige Knochen, tiene buena fortaleza ose, sehr gute Winkelungen, muy bien, muy buenas simulaciones, ojes, ojos oscuros, un tipo de ojos oscuros, un tipo de cabeza, siempre con poder, siempre atenta, obtiene una cadena típica, con poder, siempre atenta, obtiene una cadena típica, obtiene una cadena típica, recorrer, recorrer, abonadol, ¡se es percibido!